... Hace 20 millones de años, un enorme y abrasador horno entró en erupción, ennegreciendo el cielo. El mayor volcán en escudo del mundo prehistórico había cobrado vida. Una gigantesca cúpula de lava fundida se elevó 2.000 metros hacia el cielo, vertiendo ríos de fuego montaña abajo y engullendo 5.000 kilómetros cuadrados de terreno. Durante millones de años, las variaciones climáticas y la erosión han esculpido el mayor cráter del hemisferio sur. Los restos de este antiguo volcán están situados en la costa este de Australia y se extienden a ambos lados de la frontera que separa Queensland y Nueva Gales del Sur. Adentraos en este reino ancestral y descubriréis un mundo de color, magia y misterio. Su sin par casting de personajes cambia de un día para otro y con el ciclo de las estaciones. A lo largo de millones de años y desde el momento de la erupción, todos han encontrado en este cráter su hogar. Realmente es un cráter de vida. Vida en el volcán.